Si aprovechamos a las personas cuando las tenemos en vida, cuando partan no las vamos a extrañar, porque las disfrutamos en vida y todos tenemos que morir, todos tenemos que partir, libro de Jeremías, no me lo ponga todavía, Jeremías capítulo 29, Jeremías capítulo 11, dice la escritura, yo busqué la versión lenguaje actual porque me gustó mucho esta versión, si tal vez usted tiene otro tipo de versión, aquí en la pantalla va a aparecer la versión que yo voy a leer, Jeremías 29 a 11, dice la escritura, mis planes para ustedes solamente, ¿quién lo sabe? ¿Quién conoce los planes para usted? Dios, Dios conoce los planes para usted, y sigue diciendo, y no son para su mal, sino, ¿para qué? Para su bien, déjate que está al lado suyo, los planes de Dios son para tu bien. Y termina diciendo el versículo, voy a darles un futuro lleno de bienestar, yo creo que la iglesia no entendió, dice la escritura, y voy a darles un futuro lleno, todavía no ha entendido, dice voy a darles un futuro lleno, la iglesia sigue sin entender, y voy a darles un futuro lleno, no, yo creo que no, están dormidos hermanos todavía, Dios ha preparado un futuro para usted, pero no es un futuro cualquiera, es un futuro inimaginable, donde lo mejor de lo mejor, está servido en la mesa para usted y para mí, lo mejor de lo mejor, está puesto en la mesa, yo no sé cuál es su comida favorita, a ver, alguien puede compartir cuál es su comida favorita, a mí me gusta, a mí me gusta, el espagueti, el pollo, el pollo frito, a mí me gusta una comida que se llama soft white, que es una sopa de coco, riquísima, casi nadie la conoce, yo sé, pero esa es una exquisitez de comida, ahora, también me gusta el rexamix, ajá, ajá, ¿cómo que? arroz y frijoles, ¿no? Ok, vuelvas a casar a los superiores y pregúntale, ¿quién conoce tus planes? ¿Tú los conoces? Dígame, dígame, ¿tú los conoces? Entonces dile, por eso estás aquí, para conocer los planes, cada vez que alguien nos habla aquí, cada vez que el Señor pone a alguien aquí a predicarnos y a enseñarnos, es para que conozcamos los planes, los planes de Dios para ti, los planes de Dios para tu casa, los planes de Dios para tu familia, los planes de Dios para tu futuro, ¿y cómo son esos planes? Dígame, dígame, los planes de Dios, dígame, los planes de Dios, dígame, los planes de Dios son inimaginables, pero cada vez que venimos a la palabra, cada vez que venimos a la iglesia, esos planes no son revelados, entonces hay aquí la importancia de congregarnos, ahora ¿cuál es la razón de estos planes? Existe una razón por las cuales, por las cuales Dios ha preparado estos planes, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de los planes? Diga conmigo la razón, es Cristo, la razón, diga conmigo la razón, es Cristo, cada vez que Dios te mira a ti, está mirando a Cristo, cada vez que Dios dirige su mirada hacia ti ahí donde estás sentado en esta mañana, está dirigiendo su mirada a Cristo, porque entiende que hemos sido limpiados con su sangre, ¿qué futuro tiene Dios para ti? ¿Algún día imaginaste estar sentado en una iglesia, levanta su mano y usted dice si yo no me painé, ninguno nos tocó en una iglesia, pero estaba dentro de los planes de Dios, ahora Dios te está preparando para un momento especial, dígale que está dado suyo, Dios te está preparando para un momento especial, oigan, ¿ustedes saben lo que es un momento especial, para algunos el cumpleaños es un momento especial, para algunos el día de la madre es un momento especial porque todos los hijos llegan a la casa, todos los hijos que no viven en la casa llegan a la casa y comparten con la mamá y pareciera que es un día especial, el cumpleaños de un hijo, de un nieto, no tanto el cumpleaños de la suerte, pero sí, diga conmigo, hay momentos especiales, hay momentos que son especiales pero no son tan bonitos, como la partida de un ser querido, como cuando algún ser querido está en el hospital, son momentos especiales, pero no son bonitos, pero son momentos especiales, tal vez usted no entienda por qué es un momento especial, pero es porque no hemos estado entendiendo el plan de Dios en nuestra vida, el propósito de Dios en nuestra vida, al principio leímos que Dios tiene planes de bien, romanos, libro de romanos, capítulo 8, después de los cuatro agentes, está el libro de hechos, es el libro de romanos, si usted no lo sabía, entonces no metas el discurso, libro de romanos, capítulo 8, verso 28, dice y sabemos que a los que aman a Dios, ¿a quiénes? pregúntela a la estrada o suyo, ¿usted ama a Dios? pregúntela a la estrada o suyo, ¿usted ama a Dios? porque si usted no ama a Dios, entonces lo que sigue no es para usted, dígale, si usted no ama a Dios, lo que sigue no es para usted, dice y sabemos que a los que aman a Dios, dice todas, ¿cuántas? todas, algunas cosas, todas, 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 que pasa con todas las cosas, que pasa con todas las cosas, es ayudarla a Dios, tanto como cuando se golpea el dedo chiquito del pie, tanto como cuando la dejó el bus, tanto como que llegó tarde al trabajo, como que llegó tarde a clases, ¿verdad? Pero eso pareciera importante. Pero pareciera que llegar tarde a la iglesia no es importante. Si llego tarde al trabajo, entonces sí, digo, Dios, ¿pero por qué llegué tarde al trabajo? Y si llego tarde a la iglesia, no importa. Dice, todas las cosas les ayudan a bien, dice, y esto es a los que conforme a su propósito, venga conmigo así, su propósito, no el mío, su propósito, dice, ¿qué ha pasado? Todos somos llamados. Conforme al propósito de Dios, usted ha sido llamado a que se meta a recibir discipulado, porque usted necesita conocer el plan de Dios para su vida. Es necesario de que usted conozca el plan de Dios para su vida, es necesario que usted conozca lo que Dios va a hacer en usted. Es necesario que usted entienda de que usted está en peligro con un propósito y que Dios lo necesita, no sentado en la silla, Dios lo necesita trabajando. Dice, vengo trabajando. Y el que trabaja recibe recompensa, recibe paga. ¿Sí o no? Ahora, Dios, durante todos los años anteriores ha estado procesando tu vida, te ha estado preparando. ¿Para qué? Para un momento. ¿Sabes cuál es ese momento? El día que llegas a pedir un trabajo y tú decides, ¿aceptar el trabajo? Y no voy a ir más a la iglesia o decir, Dios, este no me sirvo, porque no puedo honrarme, no puedo servirme. Entonces voy a esperar un trabajo que verdaderamente me sirva. Pero para eso yo tengo que entender algo, y es que yo tengo que amar a Dios. Porque si yo no amo a Dios, entonces no tengo la esperanza, ni la certeza, ni la fe, que voy a encontrar un trabajo que me convenga para servirle a Dios. ¿Por qué? Porque los que aman a Dios, todas las cosas, les añoran a mí. Moisés. Hablemos un poquito de Moisés. Moisés. Todos sabemos que Moisés nació siendo esclavo. Pero él no creció siendo esclavo. Moisés tenía sangre de esclavo. Pero su mentalidad no era de esclavo, sino de príncipe. Su linaje era de esclavo, pero su vida era de príncipe. ¿Usted sabe por qué le pasó eso a Moisés? Porque Dios lo metió en un proceso. Y aunque Moisés era el príncipe, aunque Moisés era alguien importante. Moisés no podía olvidar de dónde venía. Moisés no podía borrar su pasado. Porque él no era quien era porque él quería, sino por el propósito de Dios para él. A veces Dios te va a permitir pasar por alguna enfermedad, para llevarte a un lugar específico. Y que el día que recibas tu sanidad no olvides lo que Dios hizo en tu vida. Hoy tú estás aquí y tal vez ya se te olvidó que un día fuiste esclavo. Hoy tú estás aquí bendecido, prosperado y en victoria, pero se te olvidó que un día fuiste encadenado, encarcelado, esclavo de las drogas, de la alcohol, la pornografía, lo que fuera. Parecía que a Moisés se le había olvidado de dónde venía. Entonces Dios tuvo que recordarle a Moisés de dónde venía. Y tuvo que pasar un proceso duro en el desierto. No fue fácil. Puede que en ese momento tú estés pasando un proceso duro en el desierto. Y es para que recuerdes de dónde Dios te sacó. ¿Y sabes cuál es la razón de Dios para que recuerdes de dónde te sacó? Para que hagas lo que Moisés tenía que ir a hacer. Liberar al pueblo. Hoy Dios te está hablando para que recuerdes que hay algunos en tu casa que todavía son esclavos. Hoy Dios te está hablando para que recuerdes que hay algunos en tu barrio que todavía son esclavos. Hoy Dios te está hablando para que recuerdes que hay algunos en tu familia que todavía están esclavos. Los procesos de Dios son un puente para llegar a donde Dios quiere llevarnos. No hay otra manera de llegar al otro lado, sino es atravesando el puente. Y pónganle el nombre del puente que usted quiera, pero no es necesario que usted atraviese ese puente. Puede que para algunos el puente sea un puente colgante. Puede que para algunos el puente simplemente sea un hilito a atravesar de lado a lado. Puede que el puente sea un ancho puente del cual atravesar. Pero independientemente del tipo de puente, no va a ser fácil llegar al otro lado. Vamos a ir al libro de Génesis. No iba a leer este versículo ni siquiera, está ahí. Entonces me lo busca, por favor. Ahí, Don Kevin. Génesis capítulo 39. Todos conocemos la historia de José. Y su cero conoce la historia de José. Entonces metes al discípulo y ahí le preguntan. Al tutor le preguntan, al maestro. Y el maestro le explica. O si no, usted va y lee la historia de José. Dice, no, 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 no crea que viendo la novela se va a saber la historia de José. No, 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 no. Los que hicieron la novela no le dieron la Biblia. Se lo asegura. Ok. Ahora, José. Había sido maltratado desde su juventud. José había sido vendido por sus hermanos como esclavo. Ahora, José está en Egipto. Ahora, José está sirviendo a uno de los hombres más importantes en Egipto. José es la mano derecha de uno de los hombres más importantes en Egipto. Llamado? Potifar. Un hombre importantísimo. Un hombre alinerado. Ahora, parece que a José le está yendo bien. Después de que sus hermanos lo habían golpeado. Después de que sus hermanos le hacían bullying y le hacían discriminación. ¿Usted cree que el bullying es de este año o del año pasado? No, el bullying es de los tiempos antiguos. Después de que José había sido vendido, ahora José se encuentra en una buena posición. Pero para que entendamos un poquito más el caso de José. Génesis capítulo 39. Dicen los israelitas. Llevaron a José. Desde el verso 1 vamos a leer. Los israelitas llevaron a José a Egipto. Y allá fue vendido a un hombre llamado Potifar. Que era oficial del faraón y capitán de su barrio. Dice, pero el señor estaba con José. ¿Con quién estaba el señor? Con él. Usted dice, bueno. ¿Cómo alguien que fue vendido puede decir que Dios estaba con él? ¿Cómo alguien que le estaba yendo mal en la vida puede decir que Dios estaba con él? José no estaba reclamando. José estaba disfrutando del hombre. Porque recuerden que antes ya le habían tenido un sueño. Antes José ya conocía los planes de Dios. Entonces no importase cuál fuera el puente que tuviese que atravesar. José ya sabía dónde iba a terminar. Entonces aunque no era bonito lo que estaba pasando a José. Él lo estaba disfrutando. Vamos a adelantarnos un poquito. Hasta el verso número 5. Dicen, desde el momento en que José quedó a cargo de la casa. Y posesiones de aquel hombre. El señor bendijo la casa. Por causa. De José. Díganle que es al lado suyo. Tu casa. Ha sido bendecida. Por tu causa. Díganle. Tu casa. Puede ser. Díganle. Puede ser. Maldecida. Por tu causa. Eso no solo está bonito. ¿Verdad? Pero la pregunta es. ¿Están disfrutando comer? ¿Verdad? No. Gracias por ver el video